¿Qué es lo que se va a realizar acá? Vamos a tener una reunión de trabajo con la CNP, efectivamente, quienes el día de hoy se han manifestado. Desafortunadamente, de una manera consideramos inadecuada porque finalmente la sociedad no tiene por qué pagar las faltas de atención. Afortunadamente hay mucha sensibilidad de parte de la autoridad municipal y el día de hoy vamos a tener una reunión de trabajo, desde luego con el gobierno del estado, la autoridad municipal, la instancia de transporte, que es la SEVITRA, y la Secretaría General de Gobierno, pues en una manera de intermediación entre la organización social y... Pero fue condicionada esa reunión, que desbloquearon y daban la mesa, ¿no? Desde luego que es parte de la atención que se tiene que dar, de manera ordinaria. Como lo he comentado, no estamos de acuerdo en la manera de expresarse, sin embargo, pues bueno, ya se está generando la atención correspondiente. Esperemos que haya los resultados que se necesitan. ¿Es necesaria estas acciones para que haya sensibilidad en las dependencias gubernamentales? No, nunca es necesaria la violencia ni tampoco la afectación a terceras personas. ¿Con cuesta de violencia? Si vamos a tener ahorita también se va a tener violencia. ¿Su nombre es su cargo, señor? José Silva, su secretario de Gobierno.